¿Quiénes son tus verdaderos amigos? ¿Quién es tu verdadera familia? No he tenido una invitación y también cada quien construye su show como lo quiera hacer. Yo no son olimpiadas, o sea, no es como que tiene que ganar una o la otra. Y me tomé muchas fotos y fue una experiencia muy buena. Aguilar celebró su vigésimo aniversario, dos décadas de vida, y la comunidad artística le ha enviado numerosas felicitaciones a través de redes sociales y medios de comunicación, incluyendo a su prima y también cantante Majo Aguilar. A pesar de que la hija de Pepe Aguilar compartió la gran mayoría de esas felicitaciones, no incluyó la de su colega en la industria del regional mexicano. Este hecho ha generado controversia y lleva a señalar a Ángela Aguilar por haberle hecho el desaire a su propia prima. Desde que ambas nietas de Antonio Aguilar comenzaron sus carreras en la industria musical, las comparaciones se han vuelto inevitables. A pesar de que han afirmado en varias ocasiones que mantienen una relación cordial y amistosa, las críticas sobre su supuesta mala relación persisten. La negativa de Ángela Aguilar a repostear en su perfil de Instagram la felicitación de su prima ha desencadenado una nueva controversia. Aunque existen diversas explicaciones que podrían justificar su decisión, la mayoría sostiene que fue intencional y que Ángela ignoró la publicación de Majo Aguilar. El mensaje de Majo Aguilar era breve, pero Ángela no lo volvió a publicar. Aunque algunos argumentan que hay varios factores que explican esta decisión, la mayoría cree que fue intencionado. En el día de su cumpleaños número 20, los fanáticos de ambas cantantes mexicanas han revivido momentos en los que demostraron su cariño mutuo, como una entrevista en la que Majo Aguilar expresó su deseo de no hablar de los miembros de su familia en la industria musical, enfocándose en su propio camino. Ángela Aguilar, por su parte, ha evitado hacer comentarios al respecto y ha dejado sin respuesta la pregunta que le hacen constantemente, ¿hará una colaboración musical con su prima Majo Aguilar? Esta falta de respuesta ha llevado a que se especule sobre la relación entre ambas. Majo Aguilar ha cautivado a todos con su talento y su preciosa voz. La cantante de 29 años es activa en las redes sociales, donde interactúa con sus seguidores y comparte momentos de su vida cotidiana. Recientemente, un video en TikTok la mostró llorando al ver clips de sus abuelos, Flor Silvestre y Antonio Aguilar. Es importante recordar que Majo Aguilar es la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, al igual que Ángela. Ambas han heredado su gran talento de sus abuelos y padres. Ángela Aguilar celebra su vigésimo cumpleaños, un hito importante en su vida. Aunque ha estado involucrada en diversas polémicas en los últimos meses, en esta ocasión, la atención se centró en su cumpleaños y las felicitaciones que recibió. Sin embargo, su prima Majo no fue una excepción. Majo publicó una foto en su perfil de Instagram en la que ambas aparecen y escribió, Feliz cumpleaños prima, te quiero, seguido de algunos emojis. Lo que generó controversia es que Ángela no compartió esta felicitación en sus redes sociales, a pesar de haber compartido muchas otras felicitaciones de fanáticos y familiares. Esto ha aumentado las especulaciones sobre la relación entre las primas y ha llevado a preguntas sobre si se llevan bien. En entrevistas recientes, Ángela ha declarado que es 25% argentina y 100% orgullosa. Esto generó críticas y llevó a una discusión sobre su identidad cultural. También ha afirmado ser la única mujer en el regional mexicano, lo que ha provocado controversia y ha llevado a que se la critique por ignorar a otras talentosas cantantes en el mismo género. Majo Aguilar, por su parte, ha hablado positivamente de su prima Ángela y ha expresado su cariño y admiración por ella en varias ocasiones. A pesar de las especulaciones y controversias, Majo ha mantenido una actitud de amor y respeto hacia su prima. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Crees que Ángela y Majo Aguilar tienen una buena relación o crees que hay conflicto entre ellas? Comparte tu opinión en los comentarios. La falta de respuesta de Ángela Aguilar a las preguntas sobre una posible colaboración con su prima Majo ha alimentado las especulaciones sobre su relación. Algunos sugieren que esta omisión es un indicio de tensión entre ellas. Sin embargo, es importante recordar que las relaciones familiares son complejas, y las personalidades y trayectorias de los individuos pueden influir en la dinámica. Ángela Aguilar celebró su vigésimo aniversario, dos décadas de vida, y la comunidad artística le ha enviado numerosas felicitaciones a través de redes sociales y medios de comunicación, incluyendo a su prima y también cantante Majo Aguilar. A pesar de que la hija de Pepe Aguilar compartió la gran mayoría de esas felicitaciones, no incluyó la de su colega en la industria del regional mexicano. Este hecho ha generado controversia y lleva a señalar a Ángela Aguilar por haberle hecho el desaire a su propia prima. Desde que ambas nietas de Antonio Aguilar comenzaron sus carreras en la industria musical, las comparaciones se han vuelto inevitables. A pesar de que han afirmado en varias ocasiones que mantienen una relación cordial y amistosa, las críticas sobre su supuesta mala relación persisten. La negativa de Ángela Aguilar a repostear en su perfil de Instagram la felicitación de su prima ha desencadenado una nueva controversia. Aunque existen diversas explicaciones que podrían justificar su decisión, la mayoría sostiene que fue intencional y que Ángela ignoró la publicación de Majo Aguilar. El mensaje de Majo Aguilar era breve, pero Ángela no lo volvió a publicar. Aunque algunos argumentan que hay varios factores que explican esta decisión, la mayoría cree que fue intencionado. En el día de su cumpleaños número 20, los fanáticos de ambas cantantes mexicanas han revivido momentos en los que demostraron su cariño mutuo, como una entrevista en la que Majo Aguilar expresó su deseo de no hablar de los miembros de su familia en la industria musical, enfocándose en su propio camino. Ángela Aguilar, por su parte, ha evitado hacer comentarios al respecto y ha dejado sin respuesta la pregunta que le hacen constantemente, ¿hará una colaboración musical con su prima Majo Aguilar? Esta falta de respuesta ha llevado a que se especule sobre la relación entre ambas. Majo Aguilar ha cautivado a todos con su talento y su preciosa voz. La cantante de 29 años es activa en las redes sociales, donde interactúa con sus seguidores y comparte momentos de su vida cotidiana. Recientemente, un video en TikTok la mostró llorando al ver clips de sus abuelos, Flor Silvestre y Antonio Aguilar. Es importante recordar que Majo Aguilar es la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, al igual que Ángela. Ambas han heredado su gran talento de sus abuelos y padres. Ángela Aguilar celebra su vigésimo cumpleaños, un hito importante en su vida. Aunque ha estado involucrada en diversas polémicas en los últimos meses, en esta ocasión, la atención se centró en su cumpleaños y las felicitaciones que recibió. Sin embargo, su prima Majo no fue una excepción. Majo publicó una foto en su perfil de Instagram en la que ambas aparecen y escribió, feliz cumpleaños prima, te quiero, seguido de algunos emojis. Lo que generó controversia es que Ángela no compartió esta felicitación en sus redes sociales, a pesar de haber compartido muchas otras felicitaciones de fanáticos y familiares. Esto ha aumentado las especulaciones sobre la relación entre las primas y ha llevado a preguntas sobre si se llevan bien. En entrevistas recientes, Ángela ha declarado que es 25% argentina y 100% orgullosa. Esto generó críticas y llevó a una discusión sobre su identidad cultural. También ha afirmado ser la única mujer en el regional mexicano, lo que ha provocado controversia y ha llevado a que se la critique por ignorar a otras talentosas cantantes en el mismo género. Majo Aguilar, por su parte, ha hablado positivamente de su prima Ángela y ha expresado su cariño y admiración por ella en varias ocasiones. A pesar de las especulaciones y controversias, Majo ha mantenido una actitud de amor y respeto hacia su prima. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Crees que Ángela y Majo Aguilar tienen una buena relación o crees que hay conflicto entre ellas? Comparte tu opinión en los comentarios. La falta de respuesta de Ángela Aguilar a las preguntas sobre una posible colaboración con su prima Majo ha alimentado las especulaciones sobre su relación. Algunos sugieren que esta omisión es un indicio de tensión entre ellas. Sin embargo, es importante recordar que las relaciones familiares son complejas y las personalidades y trayectorias de los individuos pueden influir en la dinámica. Majo Aguilar, por su parte, ha dejado claro que prefiere no hablar de los miembros de su familia en el ámbito musical y que se centra en su propio camino. También ha manifestado que desea lo mejor para todos los miembros de su familia, lo que indica una actitud de apoyo y cariño hacia su prima Ángela y otros familiares. A pesar de la controversia y las críticas, ambas primas han demostrado un talento excelente.